Pero las bandas de antes ya no van a haber tantas. A mí lo que me preocupa es que las bandas se conviertan en algo peor. ¿Cómo pasó en St. Denis hace unos años? Ese grupo extranjero que fue una banda y luego se convirtió en lo peor de lo peor. ¿Nacionalidad? ¿Cuál? Si entendí bien, eran italianos. Ah, los italianos. Sí. ¿Cómo era su dicho? Tenían como una forma de decir lo suyo, ¿sabes? Ya, ya ni me acuerdo de eso. La cosa nuestra. No sé. Al final es lo que tiene. Pues si le quitas el dinero, el beber, ¿Qué es lo siguiente? ¿Las mujeres? Las mujeres o peor, las armas. ¿Un americano sin armas? Eso es como un alemán sin cerveza. Pues yo creo que posiblemente vayan a llegar los automóviles estos y van a ser un problema. Ahora también te digo, si son como los que he podido llegar a ver en Europa, ¿Cómo coño vas a utilizarlos aquí? En Europa, vale. En Europa tenemos calzadas y todo lo que quieras, pero aquí es todo, tierra. Bueno, menos en San Denis. Bueno, no me recuerdes. Yo vi algo peor que un automóvil, ¿eh? Y te digo yo que no te gustas ir aquí. En San Denis, ¿sabes a lo que me recuerda? ¿Qué? A cuando luché por Francia. De hecho, creo que tenían como un convenio o algo raro con los franceses. Sí. No sé, hay mucho francés por allí. Yo por eso he preferido no ir, ¿sabes? Porque... No, ya. Yo creo que tienen un poco de trauma. Ay, démosle a mí en el frente. Aún me voy a acordar de esa cosa que he visto por primera vez. Eso sí. Que quede entre los otros. Si por mí fuera, Francia terminaría siendo alemán. Bueno, alemana o de otro. Pero Francia en sí siempre ha sido un poco que me ha dejado de cabeza. No, pero es que el país, quieras o no, tiene bastantes recursos. No, sí, dentro de todo sí, pero... Y desde ahí se podría ir a prácticamente cualquier sitio. Yo que sé. Te pongo un ejemplo. El que controle Francia... Puede llegar... Puño, se están levantando las nubes, ¿eh? El que controle Francia controla prácticamente Portugal, España, se puede ir a África rápido, se puede... Y tiene territorios en África y en América y en Filipinas. Pero al final es lo que tiene. A mí lo que me preocupó de los franceses... Por cierto, vamos a ir dando trotes en patrulla por Blackwater, Strawberry, Valentine y Roots. ¿Te parece? Me parece genial. Vale, pues vamos a dar media vuelta, pues. Porque en Armadilla no tenemos demasiado que hacer. Sinceramente. Bueno, pues viene bien así, mija un poco el camino de ahí. Vale. Pues vamos... Y así vamos hablando tranquilamente. Pues... Ese es el tema. Pero no sé, me parece... De hecho, América como tal ni se quería meter. Sí, lo habría oído también en su día. ¿Por qué coño se metieron? Creo que más que nada por necesidad de recursos. Deuda. Pero... También son los aliados a los ingleses. Irónico. Hablamos el mismo día. Porque... Joder. Sí, lo que me sorprendió fue que... Durante la guerra, los franceses... De los momentos que tenían. ¿Por? No sé si ya te pasó, pero en mi frente hemos visto esas cosas metálicas moviendo así como monstruos. Joder. Sí. Eso me da miedo. Joder, pues sí. No usan ruedas. Ya te contará. Cadenas o una cosa así para moverse. Ahora usas. ¿Cómo la llaman? Sí, o jugas. Yo me colé... En un pequeño... Yo pensaba que era un almacén. Pero no, era el típico sitio para investigación militar y demás. Sí. Tendrías que ver lo que estaban preparando para esta guerra. Lo iban a llamar Panzer. Panzer. Un cañón enorme, junto a ametralladoras, totalmente blindado. Ningún arma convencional sería posible penetrar eso. Yo cuando nos habían dado uno de esas cosas para avanzar... Dije, eso es impajable. Dije, eso es impajable. Hicieron de todo. No lo hicieron ni una. Pues hazme caso. Pararse, para. No, pararse, 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 sí. Pero... Los franceses lo que hicieron es decir lanzallamas y ala. Malditos bárbaros, luego se quejan. De hecho, se estaba preparando un fusil de caza, la verdad. Lobos. 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 ¡Muerto! Salgan varios, ¿eh? No, sí, vendrán más. Sí. Bueno, en algún momento tenía que gastar la bala en la recámara. Pues, lo que te estaba diciendo... están preparando como... de hecho, más o menos se parece a este posible pero con un calibre el doble de potencia... o el triple creo que era... o cuatro veces, no sé, lo suficiente como para penetrar el blindaje aunque ten en cuenta que viendo cómo está el mundo da gracias si... si esta guerra no es acompañada con nada aparte del hambre, la pérdida de territorio, trabajos, casas, vidas... como habíamos dicho todos nosotros, la guerra va a acabar todas las guerras espero que sea así la guerra, la guerra que cabe con todas las guerras terminaremos todos muertos si, pero bueno, piénsalo así de repente dejen de hacer guerra porque saben que no sirve para nada ¿sabes cuándo pasará eso? cuando cuando todo el mundo tengamos lo suficiente como para destruirnos ¿ya está? tú... no sé, imagínate... eh... producción de... de explosivo a malsamba ¿sabes? que puedas... eh... yo qué sé... hacer lo que sea... llevar desde... biplanos, por ejemplo biplanos cargados de... de explosivo tú imagínate... miles madre mía, se acabó todo ¿zombardeas cualquier ciudad y... adiós? yo creo que más explosivo pienso más en... en... en tu monedas como espada eh... también ufff... es posible... tuve suerte que nunca me pasó, pero la compañía... ufff... yo me enteré de una antigua historia que... joder... se conoce que los rusos estuvieron por... por África ¿sí? y... los gasearon enteros los... los putos ruskis... literalmente... les dio igual o sea... quitando lo que le pasa con el gas... cargaron contra los otros se lo juro, parecían muertos no, ya... yo tendría miedo... porque es eso, eh... alguien tendría que escribir un libro sobre eso oye... no lo llevo... o sea... imagínate... la historia de los... muertos... algo, ¿sabes? lo que sea muertos vivientes... sí, muertos vivientes... o muertos caminantes... o caminantes... caminantes me gusta más no sé... imagínatelo... una... una novela al estilo... al estilo como las que están saliendo últimamente, ¿sabes? sí... caminantes... una historia en la cual relate de... que yo qué sé... que el gas mostaza... hacía cualquier cosa... el cuerpo, ¿sabes? que no te mata más... sí... que... en vez de matarte... te hacía otra cosa... pues... ¿no? ¿cá? está bien. hasta se lo contar yo a mis hijos. sí... total... lo... con la de libros... que hay aunque no sería muy comercial no sé yo si a la gente le interesaría una historia de ficticia sobre cadáveres que se levantan a ver, si te digo yo que no hubo visto barbaridades, yo creo que eso es más ligero que lo otro ¿quién demonio se escribe de que un animal hable y tenía relaciones con una mujer ¡qué asco! por salvo de Dios y la OPE de todo un francesco, como siempre bueno, mientras que no sea polaco ¡ay Dios, los polacos! empecemos con los polacos pero estuve por Polonia fue entretenido pero luego son unos pesados es irónico que fui a Polonia y vi de todos menos polacos y rusos, ingleses llegaba un momento en el que no sabías quién era aliado y quién era enemigo me pasó también a mí enunciante que empezamos a no distinguir aliados como enemigos yo no disparé en ningún momento claro, es que en ese tipo de situaciones si es aliado, bueno pero como sea enemigo, te vas tú ya me acuerdo yo en invierno un día antes de navidades ¿sabes qué hicimos? comentame hubo una jugada a fútbol ¿para qué? a la pelota le llamaban fútbol, la vi en español y lo dijo así fútbol nos divertimos el enemigo sí, pero dijo que fútbol en este caso como es inglés pero que juega a la pelota y nadie ganó solo jugamos no hicimos nada más con el enemigo incluso ese día fue más tranquilo de mi vida eso sí, fue una pena después el día después volverse a pegar de tíos que bueno son cosas que pasan pero bueno lo importante es que ya termino oh sí ok Lo que sí que te voy a decir, nunca entenderé la relación que tiene la unión soviética con sus soldados. Yo tampoco. O sea, creo que no he visto relación más simbionte, por así decirlo. Es muy interesante que tengan eso. Siempre fue un pueblo muy concentrado. Porque encima, como es tan grande, yo ya no sabía quién era parte o no. ¿Tú sabes que hay ciertas partes de la unión que parecen chinas? Sí, había habido eso. Creo que es porque como están por la misma zona, por lo que me había explicado un señor que es experto en cartografía, decir así. A ver, el tema de mapas. No sé, me parece curioso. Nunca he visto en un mapa cuánto aborda, pero joder. Dijo que es a... más o menos unos 16 o 18 Américas. ¿Qué? Sí. Vale. ¿Ahora me lo puedes, más o menos, poner en países europeos? Es que... Tienes tu país natal, ¿no? Sí. Ponlo por 50 Américas. Joder. Sí. Yo pensaba que era menos. Yo pensaba que era unos 15. Pero no. Son unos 50. Bueno. No está mal. A ver, supongo que es la zona, ¿no? Si es tan grande. No, sí. Ok. Aunque imagino que... que allí estarán más que acostumbrados. Mientras que no me toque a mí ese frente nunca... No te gustarías. Estuve solo dos o tres días y nos tuvimos que dejar. Nosotros estábamos que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Parecía... parecía eso. Eso ha pasado también. Era como entrar en una taberna y encontrarte a una mujer que te guste. Pero llevar las suficientes... Llevar las suficientes cervezas como para... No saber distinguir entre ella o el camarero. El alcohol es dar aprevido pero los chistes sobre el alcohol supongo que no. Jajaja 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 Como no embriaguen Jajaja Bueno, no hay nada mas embriagador que el propio morro Bueno, pero es que eso es legal Jajaja 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 Encanto estos peces Son una maravilla En la charcutería hay dos huskies Toma